... León es la provincia de la autonomía donde más se han incrementado los accidentes de tráfico en los ocho primeros meses del año. Frente a los datos de 2022, cuando se produjeron 10 accidentes mortales, en ese mismo periodo de este año ya son 17 los fallecidos en las carreteras de nuestra provincia. Es un 70% más. En verano, en julio y agosto han muerto cuatro personas, el doble que el año pasado. Son datos que contrastan con los registros del verano en la autonomía. En los dos últimos meses hubo 21 fallecidos. Es la cifra más baja en los últimos 10 años en Castilla y León. Las principales causas son las distracciones y el cansancio. Trece de los fallecidos no llevaban cinturón de seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son los datos que ha trasladado hoy la delegada del Gobierno de Castilla y León desde aquí, desde la provincia leonesa, en este martes 5 de septiembre. Faltan dos días para que vuelva el cole y para que vuelvan también los quebraderos de cabeza para algunos padres que buscan esa ansiada conciliación. Algunos pueden recurrir a otros familiares, pero hay quienes no tienen más remedio que gastar todavía más dinero para poder conciliar. Y la Universidad de León acogerá este primer semestre del curso 2023-2024 a 250 estudiantes internacionales. Estos nuevos alumnos vienen de 25 países, entre ellos Italia, Francia o Colombia. Y la mayoría estudiará en grados de las ramas económicas e industriales por la riqueza que les ofrece el programa de estudios respecto a sus universidades de origen. La Unión Europea se plantea relajar las medidas de protección al lobo, toda vez que se ha demostrado que la concentración de estos animales en algunas regiones está provocando un peligro real para el ganado y potencialmente para el ser humano. Castilla y León es una de las comunidades que notarán esa posible flexibilización de la gestión de control de estos animales. Y en deportes, la histórica goleada de España a Malta con 12 tantos será protagonista en el Foro Internacional del Deporte que se ha presentado esta mañana. Camacho o Juanseñor estarán en la capital leonesa en esta séptima edición con nombres destacados como el de la mejor karateka de todos los tiempos, Sandra Sánchez, o el primer deportista con más de un 70% de discapacidad que ha logrado completar una maratón, Alex Roca. Mañana miércoles los cielos seguirán nubosos en la mayor parte de la provincia y no se pueden descartar precipitaciones, sobre todo en el norte. Lo que sí cambiarán serán las temperaturas, especialmente las máximas, que experimentarán un ascenso que las elevará hasta los 27 o los 28 grados. Las mínimas bajarán y serán de entre 10 y 12. Presidió el Consejo Comarcal del Bierzo durante ocho años y desde el 23 de agosto tiene las riendas de la Diputación de León de la que quiere hacer el motor de la provincia. Hoy nos visita aquí en plato Gerardo Álvarez Courel, el nuevo presidente de la institución provincial. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien, estás muy bien. Dicho en los últimos días que Eduardo Morán es ese espejo en el que quiere reflejar la gestión de los próximos años, pero supongo que Eduardo Morán habrá dejado algo por hacer, algo pendiente o algo que mejorar. Bueno, hombre, por supuesto, todo siempre tiene una continuidad o una continuación de lo que uno va haciendo. Está claro que si se hubiera parado toda la actividad de la Diputación, todos estos días que me ha tocado por ser el único que tiene firma en la institución provincial, no hubiera hecho nada realmente. Entonces, si es verdad que la institución lleva un bagaje de estos cuatro años, de una serie de actividades y del día a día de la propia institución, que no queda más remedio que dar continuidad. Luego, en ese aspecto, las líneas de lo que se trazó en estos cuatro años en cuanto a implicación con todos los pueblos de nuestra provincia, eso va a tener continuidad y, por supuesto, trataremos también de dejar nuestra impronta en esa circunstancia. Yo lo que sí he dicho en todo momento es que voy a seguir la senda del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, del empeño que él puso en que la Diputación fuera algo más cercano a toda la ciudadanía de nuestra provincia y, en ese aspecto, voy a continuar esa tarea. Trataré también de ponerme impronta, de dejar mi sello en ese trabajo, pero, desde luego, no puedo más que estar agradeciendo la labor que ha hecho y lo encaminado que ha dejado para que podamos continuar mejorando las cosas. En su discurso de investidura y también en los últimos días ha apostado por el diálogo. ¿No sé qué le pide a su socio de gobierno y qué le pide también a la oposición, al PP y a Vox? Pues, mira, es muy sencillo. Para nuestros socios de gobierno, para la UPL, desde luego, lo que trataremos en todo este mandato es de ser eso, un equipo de gobierno. Está claro que somos dos formaciones políticas que confluimos en una serie de intereses claros y concretos con nuestra provincia, pero, sobre todo, lo que tenemos que ser es un equipo, es un conjunto. Y esa va a ser también una de las labores que me va a tocar como presidente, es decir, poder unificar la labor que realizaremos los diez diputados del Partido Socialista con los tres diputados de la Unión del Pueblo León. Desde luego, por ahora, la disposición de todos, y hablo en conjunto de los trece, o de los doce más uno porque yo ya ejerzo de presidente. Del resto de diputados y diputadas es total y absoluta para trabajar y, desde luego, a la oposición, tanto a los once diputados del Partido Popular como al diputado de Vox, lo que le pedimos es colaboración, propuestas, lo dije en su día y lo repito ahora, el despacho de presidencia va a estar abierto para todos aquellos diputados y diputadas que quieran traer propuestas adecuadas de trabajo y de mejora para nuestra provincia. Y, en ese aspecto, lo que se le pide es colaboración, arrimar el hombro, si se me permite la expresión, porque, por parte del equipo de gobierno, también va a haber esa disposición a aceptar aquellas propuestas que, siendo capaces de mejorar la vida de la ciudadanía leonesa, estén sobre la mesa. Cuando habla de ese diálogo con la UPL, de ese trabajar como un todo, no sé si esos asuntos de los que se va a encargar la Unión del Pueblo Leonés, como son, por ejemplo, el ILC o el Servicio de Atención a Municipios, los productos leoneses, ¿va a responder UPL como partido o va a ser una cuestión siempre de equipo de gobierno? Está claro que ellos, como partido político, tratarán, yo creo que es lógico y normal, de vender su gestión al frente de esas áreas, pero, desde luego, el objetivo, el objetivo, sin lugar a dudas, es que sea un trabajo conjunto del equipo de gobierno. Ya lo acabo de decir, que lo que pretendo es que sea una unión, una unión de dos partidos políticos, pero como un único grupo, y ese grupo tiene que ser el responsable de lo bueno y de lo malo. O sea, está claro que no vale que si yo hago una cosa bien, diga que bien me salió a mí, sea PSOE o sea UPL, pero si me ha salido mal, la culpa es del presidente. Entonces, no, la idea es que seamos un equipo que trabaje conjuntamente y que, aunque cada uno en su faceta pueda vender sus logros, desde luego sea una venta de logros de todo el equipo de gobierno. Y hablando de esa distribución de las áreas, sabemos las de la Unión del Pueblo Leonés, pero no sé si nos puede anticipar el reparto del resto de los diputados y las vicepresidencias. Bueno, estamos todavía terminando de rematar esa circunstancia, por lo tanto no quiero adelantar nada que luego pueda suponer algún tipo de problema, pero bueno, es verdad que ya un poco he comentado que algunos de los diputados que ya llevaban o diputadas que llevaban áreas, pues van a seguir al frente de las mismas, pero insisto, yo creo que es preferible esperar a que esté todo listo, y una vez que esté todo listo, desde luego no tendré ningún problema en anticiparlo antes del pleno de organización, que si todo sale bien, espero que sea para el 14 de septiembre. Hablando de los asuntos que la diputación, digamos, arrastra desde hace algunos años, como puede ser, por ejemplo, el servicio de los parques comarcales de bomberos, los residuos o la fusión de las estaciones de esquí, no sé qué planes tiene el nuevo presidente. Bueno, pues por ser muy breve en ese tema y empezando por, yo creo que uno de los más conflictivos, que es la gestión de residuos, se pretende que a 31 de diciembre de este año esté liquidado el consorcio y que podamos tener ya a partir del 1 de enero de 2024 un servicio completo realizado por la Diputación Provincial de León. En cuanto a los parques de bomberos, hay que terminar las infraestructuras, aunque me consta que están en funcionamiento, no de la manera que deberían estar al 100%, en cuanto a dotaciones, pero sí en cuanto a capacidad de funcionamiento, y respecto a las estaciones de esquí, tendré que ponerme al día. Yo además reconozco que no esquío, con lo cual, si hubiera sido como practicante del esquí, quizá tuviera una información que ahora no tengo, pero desde luego lo que sí vamos a poner es todo el empeño para solucionar la problemática que existe en cualquiera de las dos estaciones. Una última cuestión, el acuerdo con la UPL reflejaba ese llevar al Pleno la moción por la autonomía leonesa. No sé si cree usted que León ha sido perjudicada por las políticas de la Junta en estos últimos años, como dice la Unión del Pueblo Leonés, y le pregunto también si estaría a favor de una autonomía para esta tierra. Bueno, está claro que compartimos con la Unión del Pueblo Leonés esa dejadez que ha tenido la Junta de Castilla y León hacia León. La compartimos como Partido Socialista, habló español. En cuanto a la posibilidad de que se lleve la moción, se estudiará en su momento y se pondrá sobre la mesa. Y en ese momento también el Partido Socialista en la Diputación de León mostrará su voluntad y mostrará los motivos por los que expresará esa voluntad. Yo creo que ahora no es el momento. Ahora lo que tenemos que hacer es ser un equipo de 13, como ya he dicho, de 10 más 3, que los diputados de la Unión del Pueblo Leonés se sientan diputados del equipo de gobierno de verdad, ponernos a trabajar cuanto antes por nuestra tierra, aunque es verdad que alguno de ellos ya ha estado ejerciendo, aunque sin área asignada, pero ya ha estado ejerciendo como diputados. Eso da a entender que quieren trabajar por y para León. Y en ese aspecto, cuando llegue esa circunstancia, tomaremos las decisiones que haya que tomar y, por supuesto, las pondremos encima de la mesa. Bueno, nos quedan cuatro años de conversaciones y de entrevistas. Muchísimas gracias, Gerardo Álvarez Courell, por haber visitado el Plato de la 8. Eso espero y muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Y seguimos adelante porque la Unión Europea se plantea relajar las medidas de protección al lobo. Aseguran que la concentración de estos animales en algunas regiones se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para el ser humano. Castilla y León es una de las comunidades que notarán esa posible flexibilización de la gestión y control del lobo y critican que una protección más estricta supone más daño. Piden también al Ministerio de Transición Ecológica que derogue la normativa vigente y se alinee con el rumbo que busca Europa. Europa abre una nueva fase con el lobo. Un día muy importante para la conservación del lobo. La Comisión Europea recopilará datos para decidir si modifica la regulación actual. Toma la decisión de abrir una especie de información pública en la que, desde luego, Castilla y León va a estar. Nuestra comunidad lleva años defendiendo la necesidad de flexibilizar las normativas. Y esos mensajes que hemos tratado de llevar y esos datos que se han llevado a Europa han cristalizado. Desde que en 2021 el Gobierno prohibiera la caza del lobo en todo el territorio, Castilla y León, junto a Cantabria, Asturias y Galicia, ha trabajado de manera conjunta para derogar la orden ministerial. Europa busca instalar en toda Europa el régimen que aquí hemos perdido, en el norte de Castilla y León, porque el Gobierno, en sentido contrario a lo que camina Europa, lo ha endurecido. Tanto en Cortes Autonómicas como en las Generales se ha instado al Gobierno a rectificar. Y en julio de este año, en el Comité de las Regiones Castilla y León pidió el retorno de la gestión del lobo a las comunidades autónomas. Donde hay el 20% de los lobos hay el 80% de los daños y donde no aumentan las poblaciones del lobo. Y en cambio en el norte, donde gestionábamos adecuadamente la población, donde estaba el 80% de la población de lobos, solo había el 20% de los daños. Defienden que la gestión al norte del Duero se estaba haciendo correctamente y reclaman al Gobierno que derogue la ley y se alinee con la Comisión Europea. Y León es la provincia de la autonomía con peores datos de siniestralidad en las carreteras. En julio y agosto fallecieron cuatro personas, dos más que en el verano de 2022. En los primeros ocho meses han muerto 17 personas frente a las 10 del año pasado, es un 70% más. Las distracciones y el cansancio están detrás de la mayor parte de los siniestros. Muchos conductores o pasajeros siguen sin ponerse el cinturón de seguridad. Así que lo primero, al montarse en el coche, hay que abrocharse el cinturón de seguridad. Parece algo obvio, pero aún hay quien viaja sin él. Tres de los 13 fallecidos en accidente de coche este verano no llevaban cinturón de seguridad. León es la provincia con peores datos de siniestralidad. Ha incrementado un 70% sus fallecidos en carretera desde enero. De los 21 accidentes mortales de este verano en Castilla y León, la cifra más baja de los últimos años, cuatro, fueron en nuestra provincia. Estamos hablando de un incremento de un 70%. Es verdad que el año pasado, que fue un año negro en las carreteras de Castilla y León, la provincia que tuvo mejor comportamiento, la única provincia donde hubo un descenso del número de accidentes con víctimas mortales, fue la provincia de León, pero en la provincia donde mejores datos teníamos, este año, es la provincia donde hay un mayor incremento, donde desde luego ustedes mismos lo pueden ver. Hace un año llevábamos 10 fallecidos, este año llevamos 17. A lo largo del año han fallecido 17 personas en carreteras leonesas, 76 en toda la autonomía. La causa más frecuente es la salida de vía y el motivo, el cansancio o las distracciones que provocan el 57% de los accidentes. Uno de cada tres siniestros mortales se produjo este verano en una vía convencional. La Universidad de León acogerá a más de 250 estudiantes internacionales durante el primer semestre de este curso. Durante toda la semana la institución organiza diferentes actividades como visitas guiadas por León en otros lugares de la provincia o el uso de los servicios que ofrece la ciudad como las bicicletas de alquiler o las bibliotecas. Estos nuevos alumnos vienen de 25 países, entre ellos Italia, Francia o Colombia y la mayoría estudiará en grados de las ramas económicas e industriales por la riqueza que les ofrece el programa de estudios respecto a sus universidades de origen, además de por el ocio social que la ciudad les ofrece. La experiencia que tenemos es que muchos comienzan en el primer semestre y cuando toca el periodo de volverse a sus países piden alargarlo. Porque la ciudad está muy bien y también para hablar español. La fiesta y bueno, sobre todo los lugares que tienen, la Catedral es hermosa, la Plaza Mayor, la Casa Botines, como que siempre ves algo nuevo. El plan de estudios que tiene la universidad, la verdad en comparación a la mía, me encantó. Y continuamos en Clave Académica. Este jueves comienza el colegio para muchos niños y llega uno de los grandes quebraderos de cabeza de los padres, organizarse con su trabajo y el colegio de sus hijos. Algunos pueden recurrir a otros familiares, pero hay quienes no tienen más remedio que gastar todavía más dinero para poder conciliar. Book Design León te avanza la noticia del día. Solo quedan dos días para volver a las aulas y eso provoca muchos sentimientos encontrados. Sí, sí, yo creo que ellos también tienen ganas y es bueno para todos volver un poquito a la rutina en septiembre. No, no quiero ir al cole. ¿Y eso por qué? Porque es aburrido y no me gusta. A mí me da igual que sea más días en casa, la verdad no como otras madres que igual dicen ¡Ay, tú me vas a demandarlas ya! Yo no. De que ellos vean a los compis, a los profes y vuelvan a la rutina. Rutina también para los padres que deben volver a la gran ingeniería familiar de conciliar su trabajo con los horarios del colegio. Algunos recurren a la familia. Porque tengo a mi madre cerca de casa y no la puedo cuidar, sino trabajando los dos es imposible. Siempre están los abuelos, las abuelas, que nos dieron la vida una vez y todos los días. Intentamos más o menos apañarnos con el horario de trabajo y bueno, pues también nos echan una mano los abuelos y algún familiar más. Pero otros se ven obligados a tirar de cartera. Dejarle en el comedor, en el desayuno, extraescolares. Y lo dejamos con comedor y para todo el día, pero lo que más va a estar un poco complicado este mes es que hay cole solo hasta mediodía. Pero al final es pagando y estando ellos 10 horas en el colegio. La vuelta al cole puede ser difícil para los niños, pero mucho más para los padres que deben buscar la manera de conciliar su trabajo con los horarios escolares. Es tiempo ahora para contarles otras noticias del día en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza los breves. El Instituto Confucio de la Universidad de León acogerá el próximo mes de octubre la cuarta edición del Congreso Internacional de Estudios Contemporáneos sobre China. Los días 3 y 4 estudiantes e investigadores presentarán diferentes trabajos recientes, además de analizar y debatir la repercusión de la COVID-19. Un contexto para vincular también varias generaciones y campos de sinólogos en Europa. Más de tres años después se celebrará el juicio contra el exdiputado provincial y es líder de coalición por el vierzo Pedro Muñoz por propinarle supuestamente una paliza y arrojar por la terraza de su domicilio en Toreno a su mujer, la abogada Raquel Díaz, ocasionándole lesiones que la dejaron en silla de ruedas y con secuelas neurológicas. El juicio será en diciembre, en seis sesiones. La Fiscalía pide para Muñoz, que está en libertad provisional tras dos años en la cárcel, una pena de 18 años y nueve meses de prisión por la comisión de hasta cinco presuntos delitos, de los que se suprime el intento de homicidio, pero que incluye el de lesiones agravadas. La Diputación de León invierte dos millones de euros para la instalación de nieve artificial en la estación de esquí de Valle de la Ciana Leitariegos. La institución licita la redacción del proyecto constructivo, ejecución de las obras y puesta en funcionamiento para 2023 o 2024. La instalación tiene por objeto aumentar la capacidad de la balsa de almacenamiento de agua. Actualmente tiene una capacidad de 14.000 metros cúbicos, pero el objetivo es llegar a los 22.000. Conocemos a continuación la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde en la Nacional 601, el Paseo de la Condesa, Carretera Carvajal, Joaquín Vecín y Doctor Fleming. La histórica goleada de la selección española de fútbol 12-1 a Malta en 1983 será protagonista en el Foro Internacional del Deporte. Algunos de aquellos jugadores como Bullo, Sarabia o Juan Señor y el técnico José Antonio Camacho serán protagonistas en la séptima edición del FIT del 21 al 23 de septiembre. Entre los ponentes acudirán también la mejor karateka de todos los tiempos, Sandra Sánchez, un referente en el alpinismo sin oxígeno como Alex Chicón y el boxeador Sergio Maravilla o el primer corredor con un 76% de discapacidad que ha completado en el mundo una maratón, Alex Roca. El FIT no solo se ha afianzado en León después de siete ediciones, sino que además se ha exportado a otras ciudades como Santander o Madrid. Vamos a tener aquí a una de las figuras referentes ahora mismo de la actualidad del deporte adaptado, como es Alex Roca, primera persona del mundo con un 76% de discapacidad en terminar una maratón. Y bueno, tener una figura como Alex aquí es para nosotros un orgullo que él haya querido venir a nuestra ciudad. Y la cultural tiene que estar al menos en el segundo vagón del grupo y hay más recursos económicos que en la pasada temporada. Es el balance del director deportivo José Manzanera después de un mercado veraniego de mucho trabajo con 17 fichajes. Se quedan los canteranos Nico y Marcos y Salvi tendrá que pelear mucho para que el técnico cuente con él. Ha sido un mercado veraniego duro con 17 incorporaciones, además del capítulo de bajas. Los resultados pondrán a cada uno en su sitio en el grupo de la cultural, pero por presupuesto. El equipo debe estar al menos en el segundo vagón del tren de los mejores con más recursos que en la pasada temporada. Tenemos más recursos de los que teníamos el año pasado, no son muchos más. Al final estamos hablando de que en nuestro grupo hay dos equipos que acaban de bajar de segunda división. Varios filiales con lo que conlleva estar en un filial y con los recursos que tiene estar en un filial. El deportivo La Coruña que obviamente, si no será el número uno, será el número tres a nivel de recursos. Yo pienso que nos encontramos en un grupo de cuatro o cinco equipos que por club, que por afición, que por estructura, que por todo un poco, pues que estamos en el siguiente bloque. También se ha apostado por dar oportunidades a jugadores de casa como Marcos y Nico. Nico se ha ganado el estar en la primera plantilla y no se lo ha ganado porque necesitásemos incorporar un sub-23 para inscribir a Salvi. Se lo ha ganado porque el año pasado ya hizo una temporada muy buena en el filial. Yo estoy muy satisfecho con la plantilla que tenemos. Obviamente todo es mejorable. Tema zanjado de momento el del portero Salvi. No llegó oferta por él y eso sí, ahora se queda como el último candidato a defender el marco. Y tiene que ganarse otra vez la confianza de todos y como te digo, desde la humildad, desde el trabajo. De momento en el plano deportivo el equipo quiere olvidar la derrota en terreno de unionistas y pensar ya en la visita al Tarazona en Tudela el próximo sábado. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. Mañana miércoles los cielos seguirán similares a los de este martes, nubosos con posibilidad de precipitaciones en la mayor parte de la provincia. Lo que sí cambiarán serán las temperaturas, especialmente las máximas, que experimentarán un ascenso que las elevará hasta los 27 o 28 grados. Las mínimas bajarán y serán de entre 10 y 12. Y con la información del tiempo nos despedimos. Disfruten y sean felices. Gracias como siempre por vernos. Adiós. ¡Gracias!